Bien, en nuestro video del día de hoy te vamos a enseñar cómo pasar los archivos desde un iPhone hacia la computadora. No te muevas, esto es Abraham Rosó TV. Bien, si te pasa como a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo conecto un iPhone a mi computadora, que tú vas a tu dispositivo, abre tu carpeta y busca donde tú tienes tu información y quieres copiar, por ejemplo, este archivo de video, lo copias y te vas a tu editorio, apete el carpeta y lo vas a pegar. Te carga aquí, se dura un poco para cargar y luego te tira un error donde te dice que prácticamente no puedes pasar la información a tu computadora. Vamos a esperar a que caiga el error. Aquí dice error copiar el archivo a la carpeta. Uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para poder pasar la información del iPhone a nuestra computadora? Tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que tener nuestro iPhone conectado a nuestra computadora y tener la aplicación de iTunes instalada y previamente abierta. Luego de que usted conecte su teléfono, se va aquí, donde se ve la imagen del teléfono, del teléfono pequeño, usted selecciona ahí. Después de seleccione, busca aquí, ahí dice archivos compartidos. Selecciona, clica ahí y usted se fija de las carpetas que están activas ahí y que están disponibles. Entonces, luego de que usted se fija la carpeta que está disponible, en esa carpeta que nosotros vamos a poder copiar la información que tenemos en nuestro teléfono para luego sacarla hacia la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro teléfono. Voy a mostrar por aquí mi teléfono. Aquí tengo mis videos, ¿verdad? Lo selecciono. Le doy clic en compartir. Le voy hacia abajo. Desplazo. Anda dice guardar archivo. Hago clic. Y luego hago clic en la carpeta que vi. Por ejemplo, aquí anda dice apago el mirroring. Selecciono y le doy ahí y le doy a guardar. Luego de que le doy a guardar, va a ir cargando. Nos vamos ahora a iTunes. Abrimos nuestra carpeta apago el mirroring. Esperemos que cargue actualice. Miren aquí donde sale nuestro video y qué hacemos nosotros. Vamos aquí ahora a guardar. Nos va a abrir una carpeta en nuestra computadora. Usted busca la selección de la que usted entienda. Yo voy a seleccionar aquí en mi escritorio, por ejemplo. Y le voy a dar a seleccionar carpeta. Ahí le va a aparecer esta barra de espacio aquí arriba donde le va a ir cargando. Le va a ir en azul, ahí. Y luego de que llegue al 100, nuestro archivo estará en nuestra computadora. Vamos a darle un momento ahí. Vamos a parar la computadora para que cargue. Y cuando cargue, le estaré mostrando la información de que ya el video está guardado en nuestra computadora. Bien, como pudieron ver, ya acabó de guardar nuestro archivo. Vamos a verificar qué sí que pasó. Lo buscamos aquí en nuestra computadora. En nuestra computadora. Mirenlo aquí, donde está. Le dice MOV. Y este es nuestro archivo. Y ahí usted puede editarlo, trabajarlo y hacer todo lo que tiene que hacer. Hasta aquí nuestro video de día de hoy. Y recuerda, esto es hablar a nuestro show. Y si no lo haces, como ya te lo expliqué, eso es otra cosa. Bye, bye. Bye.